Música Quédeme aquí, aquí estoy Tú me envías un sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Música Quédeme aquí, aquí estoy Tú me envías un sol Dile fuerte Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Música 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 aquí, aquí estoy una energía con su voz ¡Vamos agármelo a mis manos! ¡Tú me llaman yo, me llaman! ¡Ven aquí que estoy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! mi voz y yo me siento mi amor y yo tu morrera soy en mi de la ser voy a vivir a su volver Cuando dice María Luna, vamos a guardar que escuchamos las voces y a su nombre, a su nombre. En el ritmo pensaba que mi amiga le tocaba, pero todo fue así. En el ritmo pensaba que mi amiga le tocaba, pero todo fue así. En el ritmo pensaba que mi amiga le tocaba, pero todo fue así. En el ritmo pensaba que mi amiga le tocaba, pero todo fue así. Sigo cantando, yo sigo adorando, yo sigo cantando, yo sigo adorando. Sigo cantando, yo sigo cantando, yo sigo cantando. 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 y esto y y y ah Yo quiero más de tu gloria, oh Cristo Yo quiero más, más, yo quiero más Díganle, que en esa recadilla no sé a eso No veo sin compromisar, alegrar más peligros Que toma de la tucera, yo quiero más, más, más Yo quiero más, más, más Yo quiero más, 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 más Díganle, que en esa recadilla no sé a eso Yo quiero más, 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 más Lo que va a volar de ti Azul de mi amor ¿Cuánto hay que dar la duda? A mi gran voz de jubilón de salvación De tu sol, de mi señor A mi gran voz de jubilón de salvación De tu sol, de mi señor La venta es, que ayer poderosa es La venta es, de mi señor La venta es, que ayer poderosa es Su mano reina en el amor Su mano reina en el amor Todos juntos cantemos con gozo a Dios Y de Dios Todos juntos cantemos con gozo a Dios Recocijate los fines Y levantemos su gran dominador Que lo indiquemos a Dios A ti Él salvemos a su nombre Glorificemos a Dios A ti Él salvemos a su nombre A su nombre Ahora yo quiero que no levanten tus manos Y podamos decirle a Él No hay nadie No hay nada que le va a felicitar Que se haga lo tuyo No hay nadie 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 Y un bebo切 Esperaciones Se muevo a tus manos La grande es no sé Y me gustaré en ese noche Para darle Yo te olvides de las llores que hoy cantan a tu nombre Y me ponen a besos por ser para de tu nombre Yo canto santo, 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 santo Vamos, levante su manito, dígale Dicen santo, 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 grande Yo canto santo, 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 santo Dicen santo, santo, állame Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Sales fuerte! ¡Atención, santo, 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 santo Yo te olvido de irnos a ahora oot precibe la banda santa precibe el segundo y el C ему de acción que hoy cantan a los hombres y en el mundo de esas voces para dar de un hombre y los títulos de nación que hoy cantan a los hombres y en el mundo de esas voces para dar de un hombre y cantando a los hombres ¡Santo, santo, santo! ¡Levan a su mano y su teniente! ¡Santo, santo, bailante! ¡Santo, santo, santo, bailante! ¡Santo, santo, bailante! ¡Aco, bailante! Psicina de la buildsa Ojo puede que haya su nombre El otro nomenico yo El un poco número yo El otro nomenico yo El otro nomenico yo Conmeor de la llad El otro nomenico yo Conmeor de la llad El otro nomenico yo El otro nomenico yo El otro nomenico yo No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar No me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar ¡Gracias! 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 Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, llegándome en tu presencia al estaré. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, llegándome en tu presencia al estaré. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti. Llegándome en tu presencia al estaré, yo quiero ver tu nombre en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti, mi corazón, tu espíritu, morando en ti. Llegándome en ti, mi corazón, tu espíritu, morando 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 en ti, mi corazón, tu espírit ¡Echo a la mar! ¡Que muchas vivas! ¡Ci te di trabajo! ¡Echo a la mar! ¡Ci te di trabajo! ¡Ci te di trabajo! ¡Echo a la mar! ¡I delgró! ¡In alamar y los planos del Paladón! ¡Uh oh oh oh! ¡Eh eh! Última la esposa de la vi, lo criticaba, porque la vi, la vi, la vi, danzaba la vi, danzaba la vi, locked hugerino, ii ? pie un poquito enлинna, ii ? ii ? oh shit yo quiero que la iglesia cierra tu vista cierra tu vista en este momento hay una presencia que va a caer en este lugar si ustedes creen que esto sea bendecido esto va a ser bendecido aunque el sea limitado aunque el sea muy mudado aunque el ha inventado aquí está el poder de Dios levantando y a su nombre 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 y se rompe la arena a causa de la oscarga se rompe todo el amor a causa de la oscione se rompe la cabeza se rompe todo el jugo a causa de la oscione hay déjalo que me toque hay déjalo que me toque Hay que un galopente, doja� зовita Hay que un galopente万一下 Hay que un galopente, llame de alegría Y hablaba de que lo vive Alaba de que lo vive El Narle se abandonará El Narle se abandonará De toda mi vida Y el campó Métete en la etapa Métete en el fuego Métete en la etapa Métete en el fuego Métete en la etapa a 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